¡Vamos! ¡A la hostia que vas! ¡Vamos! 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 La mujer más madurita, más sexy, más sexual. Y el premio más interesante es para Elena. Elena, para mí, por favor. Venga, Elena. Y ahora hemos tenido un complico con los hombres. Ha habido un empate, así que hay que sacarse de decisión ahora. El empate está entre Mael y Mael. ¿Qué premio ganáis? El maelito más sexy. ¿Qué? 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 Sí, sí. Bueno, los comunitos de la secreción. ¿Qué? 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 Es como poder ser dueño del tiempo y así detenerlo con el pensamiento. Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las dulces del día, calmando la sed de mis fantasías. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad el corazón entregar tan lleno de paz. Es como escribir la última historia, gritando pasión en vez de victoria. Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida. Amarte a ti es soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad el corazón entregar tan lleno de paz.